Gloria a ti Señor Te alabaré con el corazón en la congregación En compañía de los retos te alabaré Señor Porque gloria y hermosura son tus obras y maravillas Las obras de tus manos son verdad y juicio Santo y feliz es tu nombre Te alabaré con el corazón En la congregación En compañía de los retos te alabaré Señor Porque gloria y hermosura son tus obras y maravillas Las obras de tus manos son verdad y juicio Santo y feliz es tu nombre Un buen momento es alabar tu Dios y cantar salmos Oh altísimo Señor proclamando tu fidelidad Y día y noche cantaré Bueno es alabar tu Dios y cantar salmos Oh altísimo Señor proclamando tu fidelidad Día y noche cantaré Moraré en tus santos Dios como el árbol Creceré en el híbrano Creceré en la casa de Adonai Y ahí siempre viviré Te santaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Te alabaré en tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y dentro de su crema la avanza Y su grandeza es indescrutable Cada día te bendeciré Generación a generación Celebrarán tus obras Y anunciarán tus poderosos hechos Cada día te bendeciré Te alabaré en tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de su crema la avanza Y su grandeza es indescrutable Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Generación a generación Celebrarán tus obras Y anunciarán tus poderosos hechos Cada día te bendeciré Te alabaré en tu nombre Y alabaré en tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de su crema la avanza Y su grandeza es indescrutable Cada día te bendeciré Un cántico nuevo al Señor Toda la tierra Toda la tierra cantará Su gloria anuncia día a día Proclamar su salvación Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová En poder y en majestad Cantar, cantar Reina nuestro Dios Un cántico nuevo al Señor Toda la tierra cantará Su gloria anuncia día a día Su gloria anuncia día a día Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová El poder y en majestad Cantar, cantar Reina nuestro Dios Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová El poder y en majestad Cantar, cantar Reina nuestro Dios Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová El poder y en majestad Cantar, cantar Reina nuestro Dios Reina nuestro Dios Reina nuestro Dios Reina nuestro Dios OBean 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 nuestro Dios inmigrante Porque tú eres el mismo, Señor, y hoy sigues haciendo milagros, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Señor, Señor. Gloria al rey. Aleluya, osana, cantemos ante el rey. Aleluya, osana, nuestra alabanza es. Aleluya, osana, el correo es Jesús. Aleluya, osana, Él es el gran yo soy. Aleluya, osana, cantemos ante el rey. Aleluya, osana, cantemos ante el rey. Aleluya, osana, nuestra alabanza es. Aleluya, osana, el correo es Jesús. Aleluya, osana, Él es el gran yo soy. Aleluya, osana, cantemos ante el rey. Aleluya, osana, cantemos ante el rey. Aleluya, osana, nuestra alabanza es. Aleluya, osana, cantemos ante el rey. Aleluya, osana, Él es el gran yo soy. Postrémonos, angel, honremos y adoremos, a nuestro rey dancemos, angel, postrémonos, postrémonos, angel, honremos y adoremos, a nuestro rey dancemos, angel. Postrémonos, postrémonos, angel, honremos y adoremos, a nuestro rey dancemos, angel, a nuestro rey dancemos, angel, a nuestro rey dancemos, angel. Hoy bendecimos al gran Dios hoy, tú eres el gran Dios hoy, Señor. Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor Jesús, no hay Dios fuera de ti, Señor, no hay Dios fuera de ti, Señor.